Un ser humano oscila como un péndulo entre la naturaleza animal y la naturaleza divina. En este momento eres maravilloso, al siguiente puedes volverte desagradable. Mientras la naturaleza animal esté viva en ti, la divinidad es solo un sueño. El proceso espiritual fundamental es para esto, para disolver la naturaleza animal en ti. Mira, cada día por la mañana, por dos minutos eres un perro, por dos minutos eres un pájaro, por dos minutos eres una serpiente. Seis veces, simplemente pasas por esto todos los días. Alguien te pincha. Te darás cuenta que el perro ya no gruñe. Se ha dormido. Eso tiene que ocurrir. Eso debe ocurrir en todos los seres humanos, ¿no es así? Cuando todo el mundo ponga a dormir a los perros y gatos en su interior, solo entonces verás de verdad florecer el potencial humano. Ocurrirán cosas de verdad maravillosas alrededor. Si los seres humanos tienen que estar bien, la única manera es volverse hacia adentro. ¿Por qué? La base de la experiencia humana está en nuestro interior. La luz y la oscuridad ocurren dentro de nosotros. El dolor y el placer ocurren dentro de nosotros. La alegría y la miseria ocurren dentro de nosotros. La agonía y el éxtasis ocurren dentro de nosotros. Así que el día del yoga, lo que significa es, no arriba, no afuera. Hacia adentro es la única salida. Este es el mensaje fundamental.